La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió dos medidas cautelares hacia el Secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos Becerra para evitar represalias contra los policías despedidos que no pasaron los exámenes de control y confianza luego de presentar alrededor de 80 elementos su queja por la presunta violación a sus derechos Emitimos dos medidas cautelares hacia el Secretario de Seguridad Pública para evitar alguna represalia porque ellos señalaban que temían porque habían recibido dicho de ellos Todo esto es dicho de ellos, para que no se confundan llamadas telefónicas amenazantes y que bueno, temían por su integridad física de él y de sus familias El presidente de la CEDH aseguró que se revise el tipo de examen que se aplica para acreditar a los policías en Michoacán porque de entrada este instrumento a nivel internacional está reprobado Nosotros estamos haciendo en este momento un estudio muy acucioso de esta situación para ver qué se pregunta, qué se hace respecto al examen de control de confianza Genaro Paredes, ex custodio del Cerezo David Franco Rodríguez afirmó fueron boletinados al sistema de Plataforma México 217 policías de distintas corporaciones Junto a sus compañeros dados de baja se reunieron con integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso local a quienes solicitaron su intervención en este tema El programa Plataforma México, con lo cual se nos impide ingresar a los cuerpos de seguridad pública o privados en todo el país o sea, peor que delincuentes Nos informaron que ya fueron dados de baja y bueno, nos piden alguna intervención ante la Secretaría de Seguridad Pública Es una problemática que nosotros buscaremos tener un acercamiento con la Secretaría de Seguridad para poder platicar con él y poder determinar cuál es la situación y sobre todo en su momento poder nosotros hacer nuestro propio criterio como comisión El legislador informó que sostendrá un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública para conocer cada caso